Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Mariela Correa, especialista en estética dental y prostedosa. Hoy voy a continuar conversándoles sobre el bruxismo, pero no va a ser tan directo como hablarles científicamente o médicamente del bruxismo, sino de tips con respecto al uso de la férula de descarga. Con los tips que les traigo hoy, les voy a hablar sobre el tema del bruxismo diurno y nocturno, como ya les había comentado en el video anterior. Entonces, las personas que sufrimos de bruxismo diurno, normalmente cuando nos comentan que existe como que este tipo de patología dentro del bruxismo y que no es solamente por la noche, nos empezamos como a autoanalizar. Y a mí también me sucedió, me empecé a autoanalizar y me di cuenta que había situaciones durante el día en las que yo pues rechinaba los dientes. Mi bruxismo no es bruxismo céntrico, ¿vale? Mi bruxismo es de rechinar. Entonces yo lo percibía fácilmente, de repente estaba como así y decía, ay, sí, como que estoy apretando y rechonando los dientes. Entonces, ¿qué hago yo? En mi trabajo, depende del procedimiento que yo vaya a realizar con el paciente, hay tratamientos y procedimientos que son más largos que otros o de pasar más tiempo sentada. Porque, por ejemplo, en el caso de la implanto prótesis, son procedimientos que yo trabajo de pie, son transferencias de tornillos, es distinto el trabajo. Pero, por ejemplo, si tengo que tallar unas carillas o si tengo que tallar un trabajo muy grande de coronas sobre dientes o un trabajo muy grande de múltiples carillas, pues normalmente paso bastante tiempo sentada y bastante tiempo como muy focus como que en el trabajo. Y la cabeza pues va allí, allí, allí y te das cuenta que mientras estás trabajando, que estás con la turbina desgastando los dientes para prepararlos para la prótesis, estás ahí apretando. ¿Qué hago yo? Bueno, me coloco la férula de descarga para trabajar. A mí se me hace bastante sencillo porque yo puedo hablar perfectamente con mi férula de descarga. Entonces, yo le recomiendo a mis colegas o a las personas que trabajan, si tienes un trabajo de cara al público, si tienes un trabajo en el que tienes que hablar, pues obviamente no deberías colocarte la férula de descarga. Pero si tienes trabajo de que estás en el ordenador sentado, que estás haciendo algún trabajo o que estás estudiando, pues sí, puedes colocarte la férula de descarga porque son en momentos de concentración donde también apretamos los dientes. Entonces lo podemos hacer de dos maneras. Yo directamente me la coloco antes de que el paciente, la tengo aquí. Antes de que el paciente llegue a la consulta, que entre por la puerta, yo me coloco con mi férula de descarga, pero ¿por qué? Yo hablo perfectamente con mi férula de descarga. No tan perfecto, pero se entiende, ¿vale? Entonces le hablo al paciente, muchas veces el paciente ni se entera que yo tengo la férula de descarga. Si me noto, si veo con miro un poco raro, incluso les digo, mira, me coloco la férula de descarga para trabajar porque yo aprieto los dientes cuando trabajo. Y bueno, también aprovecho para hablarle un poco al paciente del tema del bruxismo, del bruxismo diurno, etcétera, etcétera. Y tranquilamente me pongo a trabajar, anestesio a mi paciente y paso las horas que tenga que pasar allí tallando dientes que cuando yo vaya a apretar, tengo la férula para que me proteja. Bueno, este ha sido el tip de hoy con respecto al bruxismo diurno. Pues se les quiere un montón. Chao, chao. Besitos. Adiós.